La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón está recogiendo los árboles de ciprés que se utilizaron en los hogares para la Navidad. Esta recolección se hace en las diferentes rutas de orgánicos. Este servicio se estará ofreciendo hasta el 22 de enero. Cabe indicar que en el caso de las comunidades como Loma de Cocoríti era prometida, se hará el miércoles 13 de enero únicamente. Además se informó que el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en la Junta de Pacuar y el antiguo plantel en Barrio Las Américas están habilitados para recibir los árboles de 7 de la mañana a 3 de la tarde, igualmente hasta el 22 de enero.